La resolución cita que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de emitir la legislación electoral pertinente o adecuarla ya existente para regular los procedimientos que permitan a los salvadoreños con domicilio en el exterior ejercer el derecho al voto. La sala habría dado un plazo que concluyó el 31 de julio del 2017. ¿Qué debería de legislar sobre eso, sobre la Asamblea Legislativa? Entiendo que todavía no lo han hecho, pero hemos pedido un informe precisamente para saber cómo está esa situación. Dos años después de haberse emitido la sentencia, el presidente de la Asamblea Legislativa aseguró que ya hay avances al respecto en la Comisión de Reformas Electorales y señaló que no está convencido en que los salvadoreños aprovechen esta oportunidad. Realmente van a aprovechar esa oportunidad mis compatriotas o solo son pequeños núcleos dentro de esos millones de compatriotas que están allá, que son los que se demuestran interesados. Vamos a gastar más millones para que vengan a votar por diputados y alcaldes, que es mucho más complejo y a lo cual le ponen menos interés que a una presidencial. Insistió que no está en contra, pero que se deben tomar en cuenta la inversión que requiere ampliar este beneficio. Es un tema complejo porque implica erogación de recursos. La primera vez que se implementó el voto en el exterior fue en el 14, en la presidencial, por cierto, donde yo competí, y se gastó una cantidad considerable de recursos. Sin dar una fecha en específico, aseguró que trabajarán en el informe que solicitaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a dar un informe de lo que se ha hecho y las dificultades que hay. El presidente de la Corte dijo que no hay un plazo límite, pero sí hay que garantizar la participación de los salvadoreños en el exterior. Es importante porque son salvadoreños y tienen el derecho, como cualquiera de nosotros, a votar para elegir a los funcionarios.